Hola amigos de Multimedia GDL, yo soy Bane Castro y hoy vamos a hablar sobre Beret. Vengo a contarles que el cantante español de música urbana, pop y rap Beret estará en nuestras tierras zapatillas el próximo 2 de abril, ya que nos dará un concierto en el Teatro Diana a las 20 horas, donde podremos disfrutar de canciones como Cóseme, Vuelve, Lo Siento, entre muchas otras. Los boletos ya están disponibles en ticketmaster.com.mx. Las entradas están entre los 540 y los 1380 pesos mexicanos. Hasta el día de hoy Beret tiene 13 fechas confirmadas y la nuestra, este 2 de abril en el Teatro Diana, es la quinta en su lista. Su gira empezó el 10 de marzo en New York y terminará el 23 de julio en Bárbate. Punta acuerdo con tus amigos y ve a vivir de esta experiencia con Beret el 2 de abril en el Teatro Diana a las 20 horas. Yo soy Bane Castro con imágenes de Alan Ramírez para Multimedia GDL.